El secretario de Servicios Públicos, Fernando Barrio Nuevo, informó para Punto de Noticias cuál es el cronograma de recolección de ramas en la ciudad y cómo se trabajará el próximo feriado. Lo escuchamos. Sí, nosotros estamos trabajando en estos momentos con la poda municipal, con el plan anual, ¿cierto?, de poda, en el barrio La Loma. Ya terminamos de podar y estamos recolectando, que es mucha cantidad de ramas, estamos haciendo esa tarea. Terminado el barrio La Loma, la semana que viene, comenzaremos con el barrio Quique, que ya estamos podando ahí, ¿no? Comenzaremos con el barrio Quique en el retiro de ese residuo de ramas que estamos generando propiamente. Por otro lado, quería que nos informes sobre este sábado feriado, ¿cómo van a trabajar? El sábado feriado se trabaja normalmente con la recolección de residuos domiciliarios. Te voy a agregar que, con respecto a la recolección de ramas, vamos a retomar la zona 1 el lunes 27. El lunes 27 vamos a retomar la zona 1 con el retiro normal de ramas, escombros, etc. Eso va a durar un día más. Antes duraba cuatro días, ahora va a durar una semana. Terminada esa semana, vamos a continuar en la zona 2 una semana más y así sucesivamente para lograr cerrar el circuito normal. ¿Este circuito cuándo debería finalizar? Este circuito no finaliza porque nosotros venimos, digamos, recolectando por zona lo que es residuos, escombros, áridos y, digamos, descacharreo en su momento va a llegar, no es así. Pero en el mientras tanto quiero decirte que la poda, que puede hacer la población y que está haciendo la municipalidad, va a terminar este mes de agosto. El día 30 de agosto, pasado el 30 de agosto, no se permite más la poda, la intervención del vecino en los árboles, ¿no es cierto? No se permite más la poda. Entonces, si bien nosotros vamos a estar recolectando por zona, vamos a controlar que no se haga esa poda ya indiscriminada que por ahí se hace pasada la temporada. No obstante, nosotros vamos a seguir interviniendo aquellos árboles que por ahí un incidente meteorológico, un problema con el cableado, eso sí vamos a seguir asistiendo y sí vamos a poder seguir actuando sobre eso.